Y un equipo más que está llegando de San Martín de los Andes a correr este apasionante triatrón Chichi Irizar con su kayak, su bicicleta y también van a correr, es una prueba de tres disciplinas yendo a instalarse ya al punto de partida en Bahía Más en Villa Langostura sábado 9 menos cuarto de la mañana en exclusiva la antebete muestra la Chichi Irizar.